Integrantes del Hexatlón y Enamorándonos se arrodillan ante Peña Nieto en su último día como presidente. Entérate de todos los detalles. Enrique Peña Nieto cedió el mandato presidencial el día de hoy a Andrés Manuel López Obrador. Y en redes sociales, integrantes del Hexatlón, Enamorándonos y varios famosos más, se arrodillaron ante el expresidente demostrándole su cariño a pesar de la corrupción que existe en nuestro país. El primero de ellos fue Jairo Campo, exintegrante del equipo rojo en el Hexatlón, quien no dudó en escribirle a Peña para hacerle saber que lo extrañará, además de llamarlo Padre Santo. Los usuarios de redes sociales de inmediato reaccionaron ante los comentarios del medallista olímpico. Los integrantes de Enamorándonos no se quedaron atrás, ya que banda aseguró que Peña ha sido uno de sus presidentes favoritos, utilizando un corazón y un emoji llorando tras haber dejado el poder. Rodrigo, otro integrante del programa de TV Azteca, también se unió a los comentarios lambiscones hacia el expresidente, haciéndole una promesa sobre su característico peinado. Pero no solo ellos se desvivieron en llenar de halagos a Peña Nieto, también la actriz de Televisa, Yadira Carrillo, le hizo saber que lo extrañará mucho. Varios de redes sociales no podían creer lo que leían y la tacharon de lambiscona. Juanpa Zurita y Mauricio Mancera también se unieron a la lista de los famosos que se le arrodillaron a Enrique Peña Nieto en su último día como presidente de México. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Peña Nieto fue un buen presidente? Déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Kadri.mx.